Este es el tiempo en que todos a una voz cantemos juntos Es el momento de darle con gratitud nuestra alabanza Es digno, es grande, su nombre es santar Canta al Señor, abre el corazón, dale tu canción en el santuario Canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Hoy, le damos toda adoración a ti Jesús Este es el tiempo en que todos a una voz cantemos juntos Es el momento de darle con gratitud nuestra alabanza Es digno, es grande, su nombre es santar Hoy, canta al Señor, abre el corazón, dale tu canción en el santuario Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Hoy, canta al Señor, con tu corazón, dale adoración en el santuario Con tu corazón, exaltate, manos adoración en el santuario Hoy, canta al Señor, con todo tu amor, dale adoración en el santuario Canta al Señor, abre el corazón, dale tu canción en el santuario Canta al Señor, con todo tu amor Quiero hacer una vez más las voces Canta al Señor, abre el corazón, en el santuario Canta al Señor, con todo tu amor, dale tu canción en el santuario Le damos adoración Alguien puede levantar sus manos en este lugar y darle adoración No de boca, no de labios, una adoración de sentir, pero una adoración con fe Porque a pesar de la prueba que tú estés pasando este día, a pesar de la circunstancia por la cual estés viviendo Puede ser muy buena Y lo bueno nos hace muchas veces olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y lo malo nos hace quejarnos de pensar que Dios no está con nosotros Pero yo quiero decirte algo, cuando tú adoras a Dios, a pesar de las circunstancias Esto alegra el corazón de Dios, por eso te animo a que levantes tus manos al cielo Que digas Señor, yo hoy te adoro a pesar de las circunstancias Yo hoy te adoro a pesar de lo que estés viendo, que estés sintiendo Porque tú eres digno Porque tú eres grande Porque tú eres fiel Por eso puedo cantar así Canta al Señor Abre el corazón Abre tu canción En el santuario Canta al Señor En todo tu amor Dale adoración En el santuario Te adoro a vos, Jesús Te adoro a vos, Jesús Te adoro a vos